Pues tengamos la oportunidad de estar con ustedes Tenemos la invitación para el día 4 de febrero El quinto de San Juan de Aragón con todos mis amigos La organización, la doble L La presencia de Miran Amigo Chucho González Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesas Y la presencia de Miran Amigo Sonido Caribbean, todos invitados para el 4 de febrero Con la organización doble L Que tengan cuidado Queremos ahora Bicarnal de Sonido Caballero Antillero Y toda la comitiva que ya nos acompaña en este programa sabroso Dice organización inalcanzables Bicarnal y Guayayay El Julián, el Lalo, el Izate, el Lugo El Jordi, el Rano, Organización Unidas de San Juan de Aragón Esta noche con el auténtico y original Proyección Estrella Para el cubano, para el famoso cubano El Miguel, el Cachubis De los 15 de Cuernavaca Del Peñón de los Baños Que está presente con Proyección Estrella Fausto Perea, sonido eco Queremos saludar al castigador Sonido castigador Que nos acompaña desde compositores mexicanos Le damos un cordial saludo a todos mis compañeros Sonideros que hoy hacen actos de presencia Pues en este bonito lugar Vamos a bailar sabroso Vamos a dedicar algo bonito Para que la gente siga bailando Donde ya estamos comenzando Pues con música de abajo hacia arriba En este gran programa sabroso Vamos a dedicar una cumbia con sabor a Colombia Y se lo voy a dedicar con cariño Para saludar a mi compadre Sonido Caballero Antillano Que ya nos acompaña en esta muy bonita ocasión El auténtico y original de Ciudad Mesa Vamos a bailar una cumbia con sabor a Colombia Para toda la banda de San Juan de Aragón Después de esta melodía viene ya Sonido Caribalí de Willy Vamos a dedicar en esta bonita cumbia Para toda la organización Cursarios Organización Los Corner Vamos a bailar esta bonita cumbia Báilelo con sabor a Colombia Oye que bonito Que bonita cumbia Para Censín y su esposo Discos en Niñote San Juan de Cristina y Catepec Vamos a bailar bonito Aquí comenzamos ¡Aquí comenzamos, Ambroso! O Dulce Cantarra de mi tierra querida Echo de este amor Esta noche nuevo día O Dulce Cantarra de mi tierra querida O Dulce Cantarra de mi tierra querida Como el tren se canta sus amores En la reja de... Mi compadre Gordes Chava Reyes Martín Carrera Padrote Para Solido Cristalito Bosby Un peñoncito Peñón de los Baños Sabroso Sabroso Sabroso, mami El auténtico y original de Ciudad Nesla, la proyección estrella. El auténtico y original de Ciudad Nesla, la proyección estrella. El auténtico y original de Ciudad Nesla. El auténtico y original de Ciudad Nesla, la proyección estrella. Solideros.net, apoyo total al Movimiento Solidero. Venga, bonito, venga, suave, qué bonita cumbia. Acá me la sabroso. Venga, bonito. El sonido del barrio y para el barrio. Acá me la sabrosito, eh. Primer turno de proyección estrella. También el sonido canibalí de Willy. De los grandes sonidos de la época de oro. Jóvenes, amigos míos, qué bonito tema sabroso para bailar en este programa sabroso, donde estamos bien contentos de estar con toda la banda de la organización. Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena, caja pesa.